Muy buenas noches con Luis Piaba, en esta es su vida, director de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Y antes de que regrese, infortunadamente para nosotros, pero en una etapa muy importante de su carrera a Filadelfia, como violín concertino de una de las más célebres agrupaciones orquestales de todo el mundo, donde ha trabajado durante bastantes años. Luis Piaba, el Piaba es italiano, aunque no sé por qué le suena a uno tan interesante, tan colombiano, quizá por largos años de familiarización con su vida musical y la de su padre. Sí, prácticamente tiene razón, don Bernardo, se identifica Piaba con Colombia, porque mi papá llegó aquí más o menos desde los años 20, y dedicó toda su vida a la parte artística, a la parte cultural y a la enseñanza desde la ciudad donde vivió, en Barranquilla. Llegó con otros músicos italianos, entiendo, y en circunstancias muy interesantes. ¿Cuáles fueron, Maestro Luis? Sí, eran cinco italianos que vinieron contratados por Cine Colombia para participar en la música de las películas, que en ese tiempo era el cine mudo, ¿no? Y entre ellos llegó Maestro Escuarcheta, que después se radicó en Ibagué, y fue muy importante por su labor con las masas corales. Mi padre, que se quedó en Barranquilla junto con violinista Álvaro Bachelieri, que fue mi primer profesor, un violonchelista, apellido Marino, que después se fue a Venezuela. Y eran estos, las cuatro personas, ¿no? Piano, clarinete, violín y cello, que daban la música a todas estas películas, ¿no? Cuando había acción, tenían que poner música rápida, ¿no? Y así llegó mi padre a Colombia. ¿Y cuánto se quedó en Barranquilla, él? Toda su vida, ¿sí? Él, me recuerdo que me contaba que vivía en una pensión en esos tiempos, y claro, los cinco o cuatro italianos querían estudiar y había dificultades porque al tiempo creaban un caos. Entonces, fue así que mi abuelo, mi futuro abuelo en esa época, vivía en Barranquilla, entonces él le ofreció una pieza para que fuera a estudiar durante el día. Y asistiendo a la casa, iba a estudiar todos los días porque le gustaba mucho estudiar su instrumento y la composición, fue como conoció a mi madre. Y más adelante, ¿no?, tuvieron sus amores y se casó con ella y de ahí nacieron seis hijos que existen todos, entonces vivimos todos repartidos por el mundo. ¿Y muchos músicos entre estos seis, cinco hermanos? Pues mi padre siempre quería que todos fuéramos músicos, que le hubiera sido feliz, el ideal para él. Todos, a todos nos enseñó un instrumento. Profesionalmente nos quedamos Pedro, mi hermano, que es chelista y profesor de música en Estados Unidos, y mi persona, aunque mi otro hermano Tino toca clarinete, tengo mi hermano Miguel, que toca piano muy bien, también toca con trabajo, Carlos estudió violín, el más joven, y Lucía, que era la hermana mayor, también tocaba piano. Y también por parte del padre, naturalmente, un famoso músico timbalero o timbalista en Santa Cecilia, en Roma, me contó usted. Sí, exacto, mi tío era el primer timbalista de la Orquesta Santa Cecilia de Roma, y me recuerdo cuando lo conocí en 1958, cuando fui a estudiar a Roma, me contaba muchas anécdotas y me regaló muchas fotografías importantes, por ejemplo, la primera presentación de la consagración de Primavera dirigida por Stravinsky en Roma, que, por cierto, conservo la dedicatoria del compositor hacia mi tío Ángelo, que era la primera presentación de la consagración de la Primavera en Roma, como decía. Y también empató la familia musical por parte de la esposa, porque su esposa viene de una familia muy musical, doña Clara. Exactamente, sí. Clara es hija de Gabriel Uribe, famoso músico colombiano, que tocó muchos años en la Sinfónica Nacional, como flautista. También participó mucho en actividades en Medellín, y actualmente él es el primer flauta de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Todos allá en esa familia también tocan algún instrumento, así que fue como llegar a mi propia casa. Y para redondear este aspecto tan interesante de la vida familiar alrededor de la música, hijos suyos, músicos también. Sí, tengo el mayor que, aunque no es profesional, pero toca violín, y bastante bien, muy buen lector. El segundo sí se dedicó Luis Gabriel a la profesión, es violonchelista. Y Pablo, el más joven, toca piano, aunque no, tampoco se dedicó profesionalmente. Y con el violonchelista hace tríos de cámara. Sí, tenemos un trío Viabo Uribe, con Blanca, mi cuñada, y Luis Gabriel, que hace poco hicimos una gira por el país, patrocinado por el Banco de la República. Retomemos las cuerdas de su violín, las cuerdas de su vida, y entonces sitúenos en los primeros años de Luis Viaba, violinista, antes de llegar a la Orquesta Sinfónica de Colombia con el maestro Rots. Bien, tengo que decir que teniendo la fortuna de tener un padre que tenía una facilidad increíble para enseñar, yo aprendí mucho ya desde el comienzo, cuando empecé a estudiar violín, de más o menos nueve años, un poco tarde para empezar violín, pero con él aprendí toda la teoría, la armonía, solfeo prácticamente casi cuando íbamos a los ensayos de la Orquesta Filarmónica. Él me sirvió mucho inicialmente también porque ya casi a los 12 o 13 años, cuando íbamos a los ensayos, él me escribió en un papel especial de tercer violín para que yo pudiera participar en los ensayos de la Filarmónica, es decir, si ellos iban a ensayar una sinfonía de Borgiak, Nuevo Mundo por ejemplo, en lugar de tocar yo el segundo violín porque todavía no tenía la técnica, me escribí una parte de tercer violín para que yo fuera haciendo la práctica de conjunto. Eso en realidad me dio más tarde una habilidad para lectura y para tocar en orquesta que hoy se lo agradezco. ¿Usted fue al exterior, Luis Viaba? Bueno, después de terminar mi bachillerato, sí, vine a Bogotá a participar en un concurso de violín, patrocinado por la Radio Nacional, el cual me gané, primer premio, y fue así como coincidió con la llegada del maestro Rots a Bogotá, y a raíz de ese concurso el maestro Rots se interesó por que yo ingresara a la orquesta. En esa época yo estaba preparando viajes para ir a estudiar a Europa, violín, y ya había decidido que yo quería ser músico. Sin embargo, estaba la situación después de la guerra, ¿no?, un poco difícil, y mi papá todavía tenía la psicosis que mandar un hijo, no se sabe qué iba a pasar, ¿no?, la posguerra, y empezaba la guerra de Corea, ¿no? Entonces, él lo dejó claro a mi elección, pero aprovechamos que había una vacante en la Orquesta Sinfónica de Colombia, fue así como vine a concursar ante el maestro Luis Golguín, el maestro Rosso Contreras y el maestro Rots. Entonces me gané esa plaza de último violín de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Último. Último violín, y así empecé mi vida dentro de la orquesta. ¿Cuánto estuvo en la Sinfónica de Colombia? En la Sinfónica estuve 13 años. Entonces, hablando de si viajé al exterior, fue durante esa época que tratando de ahorrar un poco de dinero, yo quería siempre estudiar en el exterior, aunque estaba aprovechando el tiempo aquí con Júberta Homero, el concertino. Sin embargo, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Roma. Me recuerdo mucho que trabajaba en la Radio Nuevo Mundo, en la Nueva Granada, y con esa plata extra traté de ahorrar unos centavos para perfeccionar mis estudios de violín en Roma, en Italia. Todo esto se complicaba porque al mismo tiempo, más o menos después de unos dos años de estar en Bogotá, yo me casé con Clara. Y inmediatamente vinieron dos hijos, Pedro y Luis. Entonces, se hacía mucho más difícil económicamente, pero sin embargo, con la ayuda de ella, pude lograrlo. Esa fue mi primera salida al exterior, y me recuerdo que me abrió un campo impresionante, musical, estético. Tuve oportunidad de participar con conjuntos de cámaras, viajamos a París, estuvimos en Viena también. O sea que para mí fue una gran enseñanza, además de los estudios técnicos que hice con la profesora Pina Carmirelli. Famosa profesora. Famosa profesora, sí, de la Academia Santa Cecilia. Donde había estado su tío. ¿Y cómo fue a dar a la Orquesta de Filadelfia como violinista? Pues, durante todo este periodo siempre volví a Bogotá, porque aquí estaba mi casa, mi hogar y mi trabajo. Y aprovechando el tiempo también como guía musical, mucho con el maestro Rotz. Además, nuestro Cuarteto de Cuerdas Bogotá, actividades como solista, estreno de obras de compositores colombianos, estrené el concierto de Shostakovich aquí en Bogotá, el concierto de Bartók. Y en uno de estos periodos me hicieron una invitación a tocar un recital en Washington. La Unión Panamericana. La Unión Panamericana. Fue así como coincidencialmente, al llegar a tocar mi recital, el cual me recuerdo que era ya una cosa importante dentro de mi vida artística, el maestro Espinosa invitó al director de la Orquesta de Washington a este recital, que en el momento estaba buscando violinistas, el maestro Howard Mitchell. Entonces, el maestro Howard Mitchell fue al concierto y no se me olvida, al final del concierto se me acercó y me dijo, yo soy fulano de tal y por favor quiero ofrecerle un puesto en mi orquesta. Hable con mi manager y si quiere venirse para acá. Y así empezó mi vida en Estados Unidos. Yo alcancé a tocar cuatro años en la Orquesta de Washington, con mucho beneficio para mí, pero me di cuenta que existían otras orquestas todavía mejores que la de Washington, especialmente en esa época. Y me interesó, como dicen allá, participar a ver en las ligas mayores, como dicen en béisbol, a ver si tenía la capacidad, porque me hacía mucha falta estar en Colombia. Yo aquí tenía grandes actividades y oportunidades. Y dije, si voy a estar fuera de mi país, por lo menos tener la oportunidad de estar en mejores sitios. Y fue así como una mañana me fui a hacer un concurso a Filadelfia, que por cierto no era el único concurso para el cual me había preparado. Yo también había hecho una petición para participar en un concurso de la Orquesta de Cleveland, con el maestro Cell. El doctor Cell. Sí. Y me estaba buscando el todo por el todo porque también quise participar en el concurso Mitrópolis de Dirección de Orquesta. O sea que era todo en un periodo de dos semanas. Yo me preparé, es decir, para participar en estos eventos y pensando que me fogeaba un poco, digamos, con la Orquesta de Filadelfia, mi concurso, a Cleveland llegaba. Tenía esperanza era de ganarme el concurso de Cleveland. Y dije, además, como ya estaba estimulado por el maestro Robson, la dirección de orquesta, participo en el Mitrópolis y después decido qué voy a hacer con mi vida, si ser violinista o director. Sin embargo, la sorpresa fue tremenda porque en el primer evento me gané el concurso de Filadelfia. ¿En qué año es esto? Estamos hablando de 1958. 58. 58. ¿Y se quedó? Perdón, 68. 68. 68, sí. Exactamente. Y entonces vino, claro, la decisión inmediata para todo instrumentista de cuerdas ingresar a la Orquesta de Filadelfia es tal vez la ambición más grande de cualquier violinista de orquesta. Que es una de las grandes orquestas del mundo. Exactamente. O sea que, digámoslo así, me di el lujo de mandarle un cable al maestro Cel y decirle que sentía mucho, pero que no podía participar en el concurso porque me había ganado el puesto de Filadelfia, que estoy seguro no le gustó porque Cel y Ormandi toda la vida tuvieron unas... Grandes rivalidades. Grandes rivalidades, por un lado por ser húngaros y además por tener dos orquestas magníficas. Exactamente. Sí. Y lógicamente ya el concurso Mitrópolos también, con mucho dolor, dije, no, mejor que sigo por el lado de violinista. Y se quedó con Ormandi hasta el año pasado, ¿no es cierto? Hasta... O antepasado, mejor. Antepasado cuando vino la orquesta sinfónica... Exactamente, antepasado aunque yo seguí con ellos, aunque tenía permiso para ya cumplir mis compromisos con Colombia, ¿sí? Sí. O sea que prácticamente hasta 1982. Coincidiendo, y esto es interesante que ustedes lo sepan, con el retiro de Ormandi de la orquesta de Filadelfia, después de 44 años de dirección, ¿no? Exactamente. Quiero empatar entonces su vida, Luis Viaba, con lo que fue para usted tan importante y para nosotros también, la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional, que infortunadamente deja ahora, por otro acontecimiento importantísimo en su vida artística, que es llegar como concertino de una de las secciones de cuerda de Filadelfia. Exactamente, sí. Para mí fue muy honroso cuando, encontrándose la orquesta sin director titular, más o menos hace dos años y medio, Gloria, dos años y medio, perdón, Gloria Sea me pidió que quería regresar como concertino de la Orquesta Sinfónica de Colombia y a la vez como director asistente o asociado, que yo había sido. Yo me retiré de la Orquesta Sinfónica con esas posiciones. Pues, después de tantos años de vivir en Estados Unidos, me interesaba y siempre me interesó volver a mi tierra y además veía las circunstancias, la situación que hacía falta en la cabeza, en la parte musical de la orquesta y acepté con mucho gusto. Claro que la decisión no fue fácil porque dejar a Filadelfia con ese nivel artístico y esa actividad que yo tenía ya de profesor de la universidad, cuarteto, música de cámara, especialmente, que me gusta mucho, toda la vida me ha gustado, se hacía muy complicado. Además, el trauma para dejar a los hijos, venir a instalarnos nuevamente después de tantos años. Sin embargo, me pareció que la causa era muy bella y así lo hice. Y en realidad no me arrepiento de absolutamente nada porque vine dispuesto a trabajar y creo que así lo he hecho y se han visto los resultados. Cómo no. Un paréntesis. A usted habla del cuarteto. ¿Es un cuarteto que usted fundó? Este cuarteto que fundé con tres compañeros de la orquesta de Filadelfia, todos miembros de Filadelfia. Este cuarteto, curiosamente, no se desintegró con mi regreso a Colombia porque ellos prefirieron mantener, aunque fuera esporádicamente, el mismo formato. No quisieron reemplazarme y no sé si presintiendo algo, no sé. Pero nunca el cuarteto se acabó, además, porque tenemos buenas proyecciones con grabaciones. Claro. Y es un cuarteto que hemos visto por oportuno entre nosotros y que ha tocado en muchas partes del mundo y que ha estrenado obras. Sí, tenemos cierto currículum ya importante. Por ejemplo, en Ginebra estrenamos un cuarteto de un compositor de Filadelfia, muy importante, que se llama Richard Wernick. Además, hicimos en ese programa el cuarteto número uno de Ginastera, en presencia del compositor. Está grabado. Está grabado, exactamente. Y, además, nos han escrito un par de obras, lo cual ya es una cosa importante para una agrupación de cámaras. Es un punto muy serio, muy profesional. ¿Cuál, hace poco, le llegó entonces la notificación de que Filadelfia, su orquesta, lo había elegido como uno de sus violines concertinos? Sí, en realidad, al participar en el concurso, que fue más o menos a fines de mayo, éramos 15 participantes, entre los cuales había un concertino de la American Symphony, un asistente de Cleveland y otro de Pittsburgh. Había un par de coreanos, que son magníficos violinistas, y un ruso también. Y ellos me dieron la noticia de allá. Al regresar, pues, primero que todo, hablé por lealtad con Doña Amparo, pero la noticia se dio allá mismo, al final del concurso. Maestro Viaba, antes de pasar a su nueva etapa, a esta etapa tan llena de promesas en su orquesta de Filadelfia, que usted nunca pensó abandonar, ¿qué enseñanza, qué gran experiencia, qué gran lección musical y humana le deja el periodo que ha pasado con la Orquesta de Colombia? Pues, tengo que decir que ha sido una experiencia increíble para mí, porque tratar de poner la Orquesta Sinfónica, es decir, como su director titular, a un nivel en el cual la dejo, me da mucha satisfacción. Es cierto que hay algunos problemas que tienen que resolverse, la autonomía de la orquesta es muy importante, estamos muy ligados a mucha burocracia, pero me queda la satisfacción de haber estrenado en mi corto periodo 23 obras, que no se habían tocado jamás en Bogotá. 23 obras. Buen número. Gran cantidad para dos temporales. Yo creo que sí, a mí me sorprendió, mi asistente me hizo esta estadística, me sorprendió mucho. También me queda la satisfacción de haber hecho 15 obras corales, con además del Coro Nacional del Instituto Colombiano de Cultura, otros dos coros de la ciudad. También me queda la gran satisfacción de haber logrado que 14 colombianos ingresaran a la orquesta durante mi periodo, porque mi idea desde el comienzo era ensanchar la sección de cuerdas, básicamente, y darle la oportunidad a todos aquellos que la merecen dentro de la orquesta. Artísticamente es impresionante la experiencia, me voy con mucho más conocimiento, cómo se debe manejar desde la dirección titular, el nivel humano de los músicos, la parte administrativa, me quedaron muchos planes todavía por hacer, que espero que eventualmente los pueda cumplir. Su periodo de Filadelfia es tan interesante porque va como concertino de la sección de segundos violines, que es una sección muy importante, va como concertino. Exactamente. Precisamente quería contarle, como cosa curiosa, que desde la, por tradición de Stokowski, en los programas, la Filadelfia nunca pone primeros y segundos violines, cuando se, la lista de personal, sino dice arriba violines. Ajá. Y aparte del título de concertmaster, del primer violín, todos los demás son violines. Ajá. Armando insistió también mucho que sus violines, en la orquesta de Filadelfia, son todos concertinos, o son todos primeros violines. O sea que no existen los programas. Para mí es una posición de lo más honrosa, y yo siempre había aspirado a tener una posición de concertino, en una orquesta. Luis Piaba, director de nuestra orquesta, hasta hace poco, quien regresa a Filadelfia, la orquesta de Filadelfia, como concertino de los segundos violines. Ha estado allí durante 16 años, y nos contaba su vida alrededor de la música, este gran músico colombiano. Y qué bella coincidencia, estuvimos conversando acá en la casa, que fue del maestro Rotz, el inolvidable maestro Rotz, que ocupa ahora su esposa Astrid de Rotz. A todos ustedes, muchas gracias. Hasta el próximo martes. A todos ustedes, muchas gracias. 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 Muchas gracias.